Estás viendo Estrella TV. Pero por supuesto, las que no podían faltar en este bodorra fueron sus amigas Susana González, Carla Estrada y Daniela Romo. Entre otras, estas son algunas de sus reacciones. Yo vengo de invitada y vengo de testigo. Que me hizo favor de Jacqueline. Es un honor para mí que me haya invitado como testigo. Es un honor para mí que Jackie me haya invitado a su testigo. Y pues la verdad... ¿Quién será testigo o nada más? Este, no, nada más yo, él es mi marido, me viene acompañada. ¡Ay, parece bien tan guapo! Ahora veamos quién de todos los invitados que acompañaron a la guapa actriz a este gran acontecimiento se atrevió a regalarle alguno de los obsequios que puso en su sencillita lista de regalos. Nosotros normalmente les regalamos como algo de arte porque nos gusta mucho eso. Está muy caro. No, nosotros les regalamos algo más personal. Todavía nada, falta la boda religiosa. A pesar de que la Zacatecana nunca ha llegado a formalizar ninguna de sus relaciones se atrevió a darle un consejito a nuestra querida Jackie dizque para que todo fluya de maravilla en la pareja. Yo creo que lo que todos deseamos en la vida que tengan mucho respeto, amor y que lo que tienen, que lo vivan plenamente. Susana venía bien acompañada de Nicolás Elizola, el diseñador del vestido de novia de Jackie, quien reveló detallitos de cómo lucirá la actriz el próximo primero de octubre. Son varios vestidos. El vestido tuvo cinco meses de confección, está totalmente elaborado a mano. Fue todo hecho realmente especialmente para ella y se va a ver como lo que es una verdadera princesa. Todo hecho en chifón de seda francés, bordado totalmente a mano también y ha siluetado a ese cuerpo maravilloso que tiene Jackie, que obviamente hay que explotar. Y al escuchar esta pregunta, Susana prefirió huir. Esta noche igual viene Eduardo Santamarina, bueno, te la llegas a encontrar. Muchas gracias, tenemos que entrar ya. Sí, ya, ya nos está premiando la puerta. Gracias, de nuevo. Así que llega Santa Marina y viene acompañado de su mujer Mayrin Villanueva, quien lucía espectacular, pero para nosotros que el actor ya sabía que Susana iba a estar ahí, pues por primera vez este papito se negó a hablar con la prensa a pesar de que le insistimos y le insistimos. Esto y más en Estrellas Hoy.